a los americanos, ahí lo tengo de vuelta a Mario Van Riecki. Hola Mario, ¿cómo va? Hola Mauro, ¿cómo te va? ¿Qué decir querido? Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, el encuentro de esta tarde en Esmata, me imagino también, en el temario, me imagino que algo de esto, de lo que pasó, de lo que va a pasar con los posicionamientos del movimiento sindical respecto de lo que va a pasar en el frente de todos, ¿habrá o no? Es algo absolutamente independiente de eso. No, el acto originalmente se convocó y se sigue convocando para la movilización del 25 de mayo. Perfecto. ¿Aún cuando Cristina haya decidido lo que ha decidido? ¿Eh? ¿Aún cuando Cristina, digo, haya decidido? Obviamente, más allá del deseo de todos, en la postulación de Cristina, también hay temas centrales que están ocurriendo en la nación, que deben ser tratados y explicitados también por nuestra fuerza política hacia la sociedad. Entonces, el acto hoy toma más relevancia todavía, porque con la imposibilidad de nuestro mejor candidato a presentarse en las elecciones, tenemos que empezar la transacción del plan B. El plan B, como dijimos siempre, es el proyecto de gobierno que le vamos a presentar a nuestro electorado. Así que hoy están convocados no solo organizaciones sindicales, sino también organizaciones sociales, intendentes, todos aquellos que entiendan que el 25 de mayo tenemos que hablar de cara al pueblo, expresándole claramente lo que tenemos que llevar adelante. Y ese llevar adelante significa el programa, como vos dijiste, primero, y segundo, los hombres o las mujeres, ¿no? Me imagino que va a haber algún planteo al respecto de esto o se va a caer de maduro. No, el hombre o la mujer que surja de un entendimiento conjunto o de un proceso como las PASO, tiene que tener como más un plan de gobierno. Después se discutieron en las PASO estilos y formas, pero creo yo que lo más prudente, lo más inteligente que podemos hacer dentro del cronismo es explicitar bien hacia dónde vamos a traccionar la política, qué poderes vamos a enfrentar, cómo lo vamos a enfrentar, y después, bueno, el candidato que surja o candidata que surja de las PASO o del consenso, nos debemos columnar todos ahí atrás, porque el enemigo lo tenemos bien identificado, porque ya dijo lo que va a hacer y va a venir por los derechos de las grandes mayorías. No tenemos mucho para andar dudando, sea quien sea, los compañeros, digo compañeros, porque son todos compañeros los que están expresando su voluntad en pandillatial, en MASA, en MASA no, perdón, en Siondi, Rodas y... ¿Cómo, cómo? ¿Te equivocaste con MASA? ¿Se te cayó MASA? ¿Se te escapó? No, no, MASA es un potencial candidato, pero obviamente el compañero está resolviendo cuestiones hoy que son centrales con el país y obviamente todavía no formalizó su aspiración presidencial, pero si la formaliza y va al ruido, es un compañero más que tenemos que tener en cuenta. De acá, no podríamos nosotros después de la decisión de Cristina empezar a contarnos o la costilla entre nosotros. ¿Verdad? Porque si no, vamos a trabajar para el adversario. Tenemos que consensuar cuáles son las medidas profundas que no pudimos tomar hasta ahora y que debemos tomar. Y bueno, y después la gente elija libremente quien le gusta, pero también sabiendo que si el candidato que el voto no ganó se tiene que incolumnar acá el que ganó porque acá lo que está en juego son los modelos del país. Entonces, desde más peronistas al menos peronistas, ¿viste? Porque ahora todos ponen el peronismo que no le van a besa. Sabemos que el enemigo lo tenemos frente. Está claro, pero vos, por lo que me decís, se van a incolumnar detrás de que gane, lo que estás dando por sentado es que va a haber una elección interna, digamos, que va a haber una participación de los candidatos en las PASO. Porque hasta ahora hay como dudas respecto de si el peronismo o el frente de todo va a ir con un solo candidato unificado, con el consenso de todos los sectores o van a disputar en una interna. Vos decís, vamos a ir a una interna y que vote el... Pero vos cuando haces un consenso también tenés gente que no está de acuerdo. Sí. Los consensos salen por acuerdos de la mayoría y siempre hay una minoría que no está de acuerdo. Bueno, la minoría que no está de acuerdo tiene que entender que se tiene que incolumnar atrás del candidato que surja a través de un consenso o a través de un asparso. A eso me refiero. Si un candidato del consenso la gran mayoría dice piñón fijo bueno, vamos a tratar de piñón fijo porque lo que vamos... porque en realidad vamos a tratar de un modelo de país. Eso es lo que yo entiendo y... O sea, vos decís lo importante de la partitura no el intérprete. Exactamente, exactamente. La política últimamente se centró en los nombres. Bueno, ahora es hora de que nos centremos en los proyectos. Bueno, ustedes participan, son parte de un partido que se llama Peronismo, ¿no? O sea, más allá de que... Exactamente. Los nombres fueron importantes en el partido tuyo, digamos. Sí, pero... ¿Kirnerismo? Eran nombres que aglutinaban voluntad cuando nosotros traccionábamos Cristina a la presidenta, por lo menos yo, siempre fui claro. ¿Por qué Cristina? Porque Cristina sintetizaba el país que queremos. Sí. Y con Cristina no teníamos que adivinar nada. Sabemos cómo piensas, sabemos cómo gobernamos, sabemos qué clase del país quiere, sabemos qué tiene y cuáles son los intereses que debemos tocar y el coraje que tiene para hacerlo. Ahora, no están con Cristina, todos los demás que son buenos compañeros, buenos compañeros, porque así debemos hablar. Ahora escucho dirigentes que están diciendo no, tenemos que tapar con la mano para pagar, son todos buenos compañeros porque los que tenemos enfrente son peores y son enemigos porque es la diferencia entre adversario y enemigo. el adversario es aquel que propone algo distinto y lo quiere traccionar y yo debo tratar de convencerlo para que se sume a mi fila. Eso cuando Pedrán decía que al adversario le teníamos un puente de plata. El enemigo es aquel que me viene a destruir y está claro que en la oposición tanto del PRO como de los libertarios como los, no sé, República, a todos esos nombres raros que le ponen. Hablando de Republicanismo quieren partir de la República en pedazos. Entonces, y encima tienen la herramienta de la Corte Suprema para poder interceder en la democracia y bueno. Pero Mario, ¿cómo estás acá? Tengo mucho que pensar a la hora de poner el voto. Mario, ¿cómo estás acá? Nácelo Magno te saluda. Es cierto que el Frente de Todos tiene rivales, enemigos, entienden, desde dentro del gobierno, aliados al Poder Judicial y demás, pero en estos cuatro años el principal enemigo del Frente de Todos fue el Frente de Todos. Porque las versiones cruzadas, las operaciones, los mensajes, tanto fuera como dentro del aire fueron muchísimos. Pero no es una... No es una... Un error en el Frente de Todos. Es un error generalizado de la sociedad. El intermismo. Si vos ves la tele... Si vos ves, perdón, ustedes son periodistas, obviamente, miran los medios permanentemente. Decime en cualquier ámbito. Vos ves un programa de fútbol. Vos ves un debate o ves un montón de personas que se están gritando, hablan uno arriba al otro, nadie escucha al otro, nadie razona lo que el otro dice para ver si tiene algo de razón. Ve algún programa político donde haya políticos de distintas vertientes o ideologías que debatan con fundamentos, se gritan, hablan uno arriba de los... Perdimos la capacidad perdimos la capacidad de poder debatir constructivamente. Sí. y no es una... no es una actitud nada más que en el frente de todo. En el frente de todo, en el mundo por el cambio, en el sindicalismo, en el club social, en tu casa. Vos estás hablando con tus hijos, con tu esposa, con tu pareja, con tu novio, con tu mamá, con quien sea. Nadie te deja terminar un concepto. Sí, pero la diferencia entre la pelea entre mi familia, el frente de todos, el frente de todos, ¿le está costando la elección? Sí, no sé si le está costando la elección. Porque, mira, lo digo en todos lados, lo digo acá también. Es la hora del pueblo. El pueblo debe recurrir a su memoria, debe tener cada ciudadano su propio análisis y su propia visión para poder después ir a poner su voto. Y si el ciudadano común tiene las cosas claras, se debe abstraer de todas las idas y vueltas que tenemos en la dirigencia tanto política, sindical o social. Esperemos que se lo... Porque si un compañero dice que a un candidato no lo votaría nunca por esto, por aquello, por lo otro, yo me pregunto, la gente que esa persona representa va a hacer lo que ese discente dice, o a decirlo, si no votamos a este, estamos en el horno. que tiene que ir a votar al que tiene que ir a votar. El peronismo, sea quien sea el candidato o candidata, es la única oportunidad que tienen los humildes para poder resurgir de sus miserias. Yo sé que es difícil a alguien que tiene la vela vacía decirle que tenga esperanza. Y quizá con todos los errores que hemos cometido en estos años. Pero de última es un modelo de país que va a apuntar a tratar de sacarlo de su problemática. Está claro. Nosotros te están diciendo que si sos pobre jodete, si no laburas porque sos vago y bueno. ¿A qué hora es el encuentro esta tarde? Te encuentro a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. A las 4 ya empezarán a llegar los compañeros y compañeras. Esto va a ser en la sede ahí de Esmata en Belgrano. 6 y 5. Exactamente. Mario, abrazo enorme. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Mario Manrique, secretario adjunto del Gremio Metalmecánico. Las 11.